¿Qué es la subcomisión de fútbol mayor? El estadio más importante de la región, el estadio Roberto Pato Abondancieri. Después, por otro lado, meses atrás veníamos de haberle volcado unos 7, 8 equipos de arena para mejorar el piso a todos los deportistas. Fundamentalmente lo hemos hecho en la cancha del Pato, en la cancha de hockey, en la de juveniles, en la de infantiles. Y por otro lado también, la gente de la subcomisión de infantiles ha resembrado la cancha que siempre se ha caracterizado, la cancha de infantiles por tener un muy buen piso, un muy buen césped. Así que eso por otro lado. Los que entran al club pueden ver también los parapelotas que le da y lo hace imponente a la cancha de infantiles. También se le han incorporado los parapelotas. Sí, sí, sí. Nuevos parapelotas. Nuevos parapelotas en la cancha de infantiles. Con lo cual, por una cuestión práctica, tanto de lo que dan hacia el centro del club como lo que da a calle 11. Y la obra quizás también más importante, llevada adelante por un grupo de socios, por la gente de Padel, que nos permite a Argentino contar con la única cancha de césped sintético en toda la región. Una cancha profesional que la hace mucho más entretenida, con puntos quizás mejores para jugarlo, cuidando mucho más las articulaciones. Así que este grupo de Padel nos han dado un apoyo y creo que realmente esta es la forma en la que trabajamos los clubes. Felicitarlos. Están ya, han cambiado, viste como cuando arrancás, han cambiado todos los tejidos que estaban un poco torcidos. Han pintado todos esos tejidos. Están haciendo las últimas terminaciones de pintado de paredes. Y supongo que en las próximas semanas, en los próximos días, está la inauguración de la cancha de Padel, que está retomando. Ha trabajado mucho, se ha sumado mucha gente a practicar Padel, a jugar Padel. Así es, se ha sumado, ha llegado al club mucha gente porque es una disciplina. Y bueno, y esto de contar con una cancha de césped sintético en la región lo hace mucho más atractivo. Seguramente la gente de Padel en los próximos días, en las próximas semanas, estarán haciendo la inauguración oficial de la nueva cancha de Padel de Argentino, que es una obra importante, ya digo, es la única en toda la región. Gracias. 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 Gracias.